Ness on the Kitt Leyenda de la calle como dice mi cadena Dos líneas de code me lo dejo en tu quincena Eso es ese male antes lo llevo de las venas Más paga, más elástico Más puta, más droga, más tráfico Hoy salgo pa' la calle en galáctico Tanto diamante necesito un giro práctico Más paga, más puta, más elástico Más fama, más droga, más tráfico Hoy salgo pa' la calle en galáctico Tanto diamante necesito un giro práctico Mil quinientos de las patas en la Rioja Se hago con cojones, ya soy millo joven Es mejor que pa' acá no te retojes Tengo to' mil menores ready pa' las misiones A mí me cuidan los santos en todos los antros Que yo pienso y canto A sus perras les levanto, a las soles reparto Con giles no comparto Casi ya me duele el cuello Contando a Andre Bello Con mi compa, el ser pequeño Del mundo ser el dueño Con tu todos mis sueños Me está sonando ahora, no van a ser ellos Más paga, más elástico Más puta, más droga, más tráfico Hoy salgo pa' la calle en galáctico Tanto diamante necesito un giro práctico Ellos me tienen malas viola, yo no sé por qué Más paga, más droga, más tráfico Más paga, más droga, más tráfico Hoy salgo pa' la calle en galáctico Tanto diamante necesito un giro práctico Más paga, más puta, más elástico Más fama, más droga, más tráfico Hoy salgo pa' la calle en galáctico Tanto diamante necesito un giro práctico Ya tú sabes, tamo matando Narones, tamo haciendo millones Ya me jodamos que suena pa' que sepa No gabiamos pega